Jorge Luis Borges, hijo de Jorge Borges Aslan y Leonora Cebedo Suárez, nació en 1899 en Buenos Aires, Argentina. Lucía en el barrio de Palermo, en la calle Serrano 2135, con su familia. Estallada la Primera Guerra Mundial, la familia de Borges recorrió en su exilio varios países europeos, siendo de los destinos más importantes España y Suiza. En Madrid conoció a Rafael Cancino Sassens, quien a pesar de tener un estilo muy distinto, se proclamó como su maestro. Volvió al país en 1921, convertido ya en un joven escritor. Fundó con otros autores la revista Prismas y La Proa, y tras un segundo viaje a Europa entregó a una imprenta su primer libro de versos titulado Fervor de Buenos Aires. Continuaron muchísimas publicaciones, como Luna de Enfrente en 1925 y Cuadernos de Martín en 1929. En 1938 fallece su padre, y comienza a trabajar como bibliotecario en las afueras de Buenos Aires. Durante la Navidad de ese mismo año, sufre un grave accidente que casi le costó la vida. Al agudizarse su ceguera, Borges debió resignarse a dictarlo sus cuentos fantásticos, requiriendo permanentemente de la ayuda de su madre y de sus amigos para poder escribir. En 1940, publica con Silvina Ocampo y vio en Cázares una antología de la literatura fantástica, y al año siguiente, una antología poética argentina. En 1945, instaurado el gobierno de Perón, su madre y su hermana son detenidas por hacer declaraciones contra el nuevo gobierno. Al año siguiente, él es apartado de su puesto de bibliotecario y nombrado inspector de aves y conejos en los mercados. Llegado en 1955, el escritor festejó el derrocamiento del presidente, pero se arrepintió al ver la situación del país y el creciente número de desaparecidos que abundaban hasta de sus colegas escritores. Contrajo matrimonio con una antigua amiga de su juventud, Elsa Stete Millán. Pero la relación con Elsa fue, no solo breve, sino también desafortunada. En 1970 se separaron. Luego de casarse otra vez, en 1986, con María Kodama, fijó su residencia en Ginebra y falleció el 14 de junio a los 86 años, víctima de un cáncer hepático y un enfisema pulmonar.